En primer lugar, quiero, en la persona de Sonia Torres, rendir en esta Semana de la Memoria un homenaje a las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Y es importante que todos los años rescatemos la memoria. Es importante esta Semana de la Memoria, porque los pueblos, para no repetir tragedias, tienen que rescatar la memoria. No hay antecedentes de tanta barbarie ni de violación a los derechos humanos como hizo la dictadura argentina. Y aplicó además el terrorismo de Estado. Porque el Estado tiene que tener el monopolio de la fuerza, se le anteponga a quien se anteponga, pero debe usar la fuerza dentro de la ley. Cuando el Estado detiene clandestinamente, tortura hasta quitarle la condición prácticamente de humano y reducirlo a guiñar por los detenidos, cuando niega esa detención, cuando los mata clandestinamente y cuando le quita a sus hijos y no se lo da a la familia, ese Estado está cometiendo crímenes de lesa humanidad y está aplicando el terrorismo de Estado, que es de lo peor que le puede pasar a una sociedad. Hay que tomar también las medidas para agilizar que estos 500 niños desaparecidos, que se agregan a los 30.000 compañeros desaparecidos, puedan ser encontrados por sus abuelas y sus legítimos parientes. Y por eso este convenio que firmamos, y la provincia invierte 7 millones de pesos y va a invertir lo que haga falta para acelerar esto, para que sea un instrumento más que ayude a nuestras abuelas a recuperar a sus nietos. Tenemos que reiterar los cordobeses y los argentinos, nunca más a la falta de democracia, nunca más al terrorismo de Estado, nunca más a los crímenes de lesa humanidad. Todos juntos, pensemos como pensemos, cuidemos la democracia, cuidemos la vida, porque decimos sí a la vida, sí a la convivencia.